Y bueno, después de haberse quedado sin la fiesta, inició el podcast Ponchelli. Veamos qué fue lo que dijeron. Lo mejor de la semana, la caca más grande. Y bueno, pues inician diciendo quién hace la caca más grande. Y se llevaron una sorpresa de quién es. Es el podcast Ponchelli. Y a ustedes les gusta el podcast Ponchelli, que se inventaron ellos dos. Incluso quieren formar un canal así, para crear un podcast entre ellos dos, como Ponchelli. Donde cuenten sus experiencias, sus aventuras y todo lo que les pasa. Y hoy inauguraron ese capítulo quedándose fuera de la fiesta. Tiene que decir que muchos decían que estaba mejor lo que ellos estaban conversando que la misma fiesta y la propia gala. Y bueno, pues es ahí donde vemos que los dos se están divirtiendo solitos. Ahí apenas está iniciando la cena amenizada por producción que espero que les hayan llevado comida caliente. Y bueno, pues empiezan diciendo lo mejor de la semana dividido por categorías y pues empiezan diciendo el nombre de una ganadora. Y bueno, pues dicen el conchudo más grande, el hipócrita más grande. Déjenme saber ustedes acá abajito en los comentarios, quienes creen que merecen esos trofeos. Y la víctima, ¿quién se hace víctima en esta temporada? ¿Ustedes quién creen que es la víctima? Así que deja que usen algo apenas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en mi Instagram como Gusen22oficial y también en Facebook. Sígueme como Gusen22oficial para no perderte nada de todo lo que está pasando en la casa de los famosos. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!